Mantendré mi vida junto a mí, no importa el polvo Me deshice del polvo junto a mí, y al fin mis alas extendí El destino que seguía comprendí, que tan solo me quedó por recibir Porque el dolor y la amargura que sentí, todo eso ya lo viví Son esas cosas que ahora solo debo de aceptar What's going on con usted, que arreglo me quedó No hay nada más que pueda corregirte Tu paz no vino, es la verdad, porque al herrar podemos crecer Tú ya es la oportunidad, lo ves Sueña, reviértelo, porque a tu corazón lo escucharás No lo acepto, huiré de la oscuridad El futuro que buscó ya no se encuentra aquí Está en otro lugar, no entiendo Revelaremos aquellas mentiras que el mundo brindará Mantendré mi vida junto a mí, por siempre nada Ni el amor ni las sonrisas me grabarán Soy mía esta vez, no importa el hoy ¡Soy! 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 ¡Suscríbete al canal!